esta palabra, esta palabra halla cabida en sus corazones que el Señor haga la obra para la luz de la vida saque de enfermedades, limpe y perdone al pecador reconcilie al escarriado Señor y verte al cautivo con sangre a su pueblo, a su iglesia en el nombre de Jesús, Amén Génesis capítulo 24, vamos a leer unos versos de la palabra del Señor yo leo a favor de todos ustedes, dice Abraham busca esposa para Isaac leo en reverencia a nuestro Dios, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había venido a todo y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía con ahora tu mano debajo del musco y te juramentaré con Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de la silla de los camineos entre las cuales yo habido sino que irás a mi tierra y a mi pantera y tomarás una para mi hijo Isaac el criado le respondió quizá la mujer no querrá venir en el bol de mí a esta tierra volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá pero va Dios de los ejércitos, pero va Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me voló diciendo a tu descenderse de esta tierra él enviado su arte delante de ti y tú traerás que haya mujer para mí serás libre de ese entrenamiento solamente que no vuelvas allá a mí entonces el criado puso su mano debajo del musco de Abraham su señor y le unió sobre este negocio y el criado, como hoy es camino de los cielos de su señor y se fue, comandó toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Macor buen saldados hermanos, hermanos, hermanos alabanza a los cielos de Dios vamos a hablar en esta hora bajo el tema se necesitan siervos fieles se necesitan siervos fieles el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a quienes descendían en ese entonces por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se desviarán estamos viviendo un tiempo muy duro y difícil para el pueblo cristiano donde se está perdiendo la fidelidad no solamente de servir a Cristo Jesús sino de servir a Cristo y a su bendita obra encontramos a través de los diálogos que Dios se ha convertido a un hombre para usarlo y bendecir al mismo hombre Dios quiere tener en cuenta a los que me oigo yo diga que está aquí o quienes a través de le queremos decir Dios tiene un plan, un propósito específico con el hombre y en especial con los hijos basta solamente entender lo que Dios quiere hacer con su vida y que debo hacer para entender entregarle a él el corazón y dejar que él con su Santo Espíritu le guíe hay mucha proliferación de evangelios de evangelio de denominaciones de gente que está empeñada no solamente en conocer de Dios sino en dársela con los heridos pero no estamos en el tiempo hermano hermana de que nos mostremos nosotros sino en el tiempo como aquel hombre cuando autista dijo es necesario que yo me enjuve para que él crezca los que yo me enjuve los que yo hermano hermana no nos me amos sino que se vea el Señor que se vea la gloria del Señor en nosotros el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos le dice que nosotros somos cartas leídas de si usted y yo somos los que representamos a Cristo sobre la paz y la tierra somos los encargados de dar a conocer que Dios si existe que Dios si es real que Dios que esperas que Dios salva que Dios perdona que Dios cambia que Dios transforma que Dios ha querido hacer el hombre un instrumento para la gloria del bien dice el apóstol Pablo que nosotros hemos hecho para la gloria de su nombre que me digan que Dios no existe que es una invención humana que es una invención religiosa para atar al hombre no interesa eso ya el Señor lo había dicho también dice el santista del salmo 14 dice el necio en su corazón no hay Dios pero para usted y para mí Dios es real y Dios es real nuestro Dios nos ha cambiado nuestro Dios nos ha transformado nuestro Dios nos ha rellenado nos ha pasado de las tinieblas a la luz al mirar de Cristo nos ha cambiado a los que estamos en rocas en borracheras en formicaciones en adulterios en maricá en paradis en religiosidad en idolatría en hechicerías en buquerías el Señor nos sacó de esa edad y nos colocó aleluya en el plan y en el propósito de una vida eterna como la que vivimos y yo lo siento en mi ser y no solamente lo siento Él me ha transformado y me ha cambiado pero la situación y habiendo tanta maldad en nuestro mundo se ha hallado y se ha corrompido también lo que Dios ha querido hacer con el de Dios en sus vidas han diversado las escrituras se han engañado en su necio corazón y en sus razonamientos pero Dios tiene un pueblo que está siendo preparado está siendo alistado para cuando suele apuntar la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero luego los simpatios que hayamos quedado seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos en la iglesia y así estaremos con el Señor por toda la iglesia unidad el tema es se necesitan se buscan ciertos fieles fieles dice el abuso de Pablo se necesita pues que el hombre que el diácono que el hombre que la mujer de Dios sea hallado fielo y eso de fidelidad no es solamente mostrarla sino convivirla una parte importante que era la búsqueda de la esposa para el hijo de la promesa para esa y aunque ese es el desarrollo lo que muestra el capítulo 24 no me detengo a mirar mucho de eso sino en la prioridad de ese hombre que escogió a Abraham Abraham escogió a un siervo dice ahí era Abraham ya bien y bien avanzado en años y de Abraham había vencido a hablar en todo cuando hablamos de todo estaba de algo que lo había prosperado física espiritual y económicamente había tenido un dilema un problema una dificultad y era que no tenía prole o descendencia y él expresa su preocupación ante el señor porque hermano hermana nuestras preocupaciones el señor está preso para escuchar nuestras oraciones por eso el apóstol Pablo dice por nada se les ha formado papanosos sino ser conocidas todas nuestras peticiones en oración y ruido en ese capítulo 15 él había expresado a Dios esa preocupación él había expresado al señor esa necesidad a Dios su necesidad usted le ha contado al señor su necesidad personal usted le ha traído al señor su preocupación yo le quiero decir que si usted ha venido al señor con sus problemas con sus dificultades con sus necesidades crea que el señor le da respuesta crea que el señor le da la bendición a su vida si está cerrando de su sanador Cristo dijo aleluya y con su llaga nosotros somos curados y sabía dice más el Dios fue por nuestras rebeliones morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y con su llaga somos curados si estamos necesitados económicamente el señor dice que da pan al que come semilla al que siembra y es más él dice pídeme y te daré coherencia a las naciones y él dice que soy pueblo de oro y de la plata y no es toda la creación del campo y si la necesidad sube a ese es un igual el señor Jesús Cristo dijo el que a mí viene yo no le he hecho fuera el señor Jesús Cristo dijo vengan todos estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar es necesario entender que cuando tenemos dificultades necesidades si se las presentamos al señor del señor recibimos respuesta pues él allí en el capítulo 15 de el génesis le expresa esa afirmación después de estas cosas vino palabra de el amado Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu calentón será sobre mañana que me suelte ahora señor mi mamá que me darás siendo así que y el mayor lobo escuché esta palabra y el mayor en el topo de mi casa es ese damaseno el 10 escuché la frase que él dice ese una frase de suscriptiva una frase mostrando que estaba en desacuerdo necesito esto para desarrollarlo también digo también Abraham mira que no me han dado problema ya que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa es el amaseno el 10 otra vez no él dice es el amaseno entonces dice luego dijo hay palabras que va diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuerte y le dijo mira ahora los cielos que cuentan las estrellas si las puedas contar y le dijo así será tu descendencia aleluya él expresa su preocupación y en medio de su preocupación en la nación en hablar con Dios rechaza en su corazón en el pensado que lo iba a heredar no se olvide del tema se necesita siervos fieles se necesita ni siquiera un siervo fiel ni siquiera uno ese que 22 30 dice ilusquen entre los hombres ilusquen entre los moradores de la tierra uno uno que hiciese vallar ese padre en la leche entre mí y el hombre dice y no lo allí y no piense en el siervo siquiera uno o una sierva quieres que no se dañe ante los presentes de este mundo que no se corrompan ante las avalanchas que este mundo trae se mantenga firme y fiel no interesa que se dañe papá mamá pastor líder presidente que se dañe que se dañe pero que el siervo o la sierva se mantenga firme y fiel entonces usted mira que Abraham estaba preocupado que Abraham estaba con su duda no me va a estar prole no me vas a dar hijo porque antes usted está preocupado hoy preocupada no me vas a dar la respuesta que he tenido pidiendo hace tiempos no me vas a dar en cuáles el señor y los que me corresponde la que me toca el señor me sale y le cuento y le dice yo necesito lo que usted necesita todo lo que usted necesita y en eso tenemos que entender que no hay que no hay lo que nosotros querramos sino lo que Dios sabe que necesitamos Abraham se ve en un problema Abraham se adelanta las dos claves que tenían su vida en su desespero tiene que tener cuidado hermano hermana en el desespero en el deseo de conocer el pero de la respuesta no hagan nada sin la voluntad del señor justito le debemos creer al señor que él es bien justo para obedecer lo que muerto a su misericordia pero como lo va a hacer eso no tiene usted que ver usted no tiene que ver eso sino solamente creer supongo que el señor el cuando vinieron a decir que no moleste al maestro su hija se murió no lo moleste y el señor le dice no temas no temas cree solamente y si no le crea al señor hermano hermana aunque usted ve a todos los lados aunque usted ve hermano que se cerró el cielo y se cerró todas las puertas crea que el señor que tiene las llaves para abrir cualquier puerta que se ha cerrado la francia de la limpa seguro y se acusó y le dice 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 yo ya se rey Dios está aquí pero le prestó a la escrava y el señor le dice no yo me dijo que me voy a dar a la mamá para hacerle a ver y se acusó a adelantarse se acostó con la escrava y de verdad era su amigo y parecía como que dice estoy contento alegre por eso está muy bien no señor no señor hasta el día de hoy hasta el día de hoy ese anteo no es más esa desobediencia él se adelantó a los planes de Dios nos tiene también sustanciado porque Ismael es el hijo de la escrava que nace en los árabes el pueblo árabe que está contra el pueblo cristiano que está contra el pueblo creyente que está contra el pueblo es un problema tremendo y Dios ¿por qué no le está lo rudo? ¿y Dios por qué? hermano hermana es que Dios le habla a usted pero si usted es obediente rebelde empecinado con Tomás si usted ya quiere hacer la voluntad suya entonces lleve las consecuencias pero el señor ya le ha dicho le daría un hijo tuyo y cuando dice tuyo es de la familia de mi hogar de la pared le dice salga y mire las estrellas en el cielo cuéntenlas resaltarán se puso a buscar una dos tres y cuando iba en vinierta se le trató la puerta y empezó Dios no sepa con su capa y dice aquí será tu descendencia no tendrá la puerta y esa descendencia hay aquí sentados en esta noche hay acá escuchando en esta noche ¿por qué? porque Abraham recibió la favor de Dios y le dice venga cuente la pena no es imposible dice las permisiones y la descendencia que te voy a dar será imposible que el hombre la pueda culpar yo no veo la cual culpar y Dios cada día dejarle a su pueblo los santos pero usted mira que aquí él menosprecia a ese sierro porque usted ya a veces despreciamos a nuestro hermano a nuestra hermana usted ya a veces despreciamos a aquel o a aquella sin saber que ese es el que Dios va a usar para darnos la remisión ese es el que Dios va a usar para darle lo que usted dijo a veces estamos esperando por eso usted no puede menospreciar a su hermano a su hermana usted no puede menospreciar al consierto suyo usted no puede menospreciar a su líder usted no puede menospreciar a su pastor usted no puede menospreciar a su prefítero usted no puede menospreciar a la junta nacional usted no puede menospreciar a la junta internacional usted no puede menospreciar ni siquiera a lo más sencillo de la población usted debe respetar a su pueblo dice y el que tengo es ese sierro se llama el dono ese ese tamacero que está en mi casa el que ha nacido allá ese será que usted me va a heredar y el señor le dice no porque hermano hermana la bendición suya no será ganado si usted la despreciar y si usted se sabe que el propósito de Dios Dios le da a otro al menos que usted cree que era para usted pero no lo que Dios quiere para usted si usted sobreviente Dios se lo va a dar porque no lo creemos Dios se lo va a dar Dios le va a dar a usted la bendición entonces volvemos aquí al capítulo 24 donde leemos que ya era tiempo de buscarle esposa y no era cualquier cosa o sea este encargo o sea esta situación que iba a encargar a este y este no era cualquier cosa porque a usted y a mí no nos ha encargado cualquier cosa de esta vida nos encargaron a usted y a mí de hacer conocer el cielo del Dios todo poderoso y el Dios omnipotente el soberano y único Dios para que nos podamos a conocer en este mundo y en esta tierra que Dios habita en nuestros corazones entonces dice que habrá ya la tierra y dice y bien avanzado en años ¿sabes bien que era riquísimo? o sea él tenía muchas muchas riquezas pero su riqueza no lo sacó de la obediencia a Dios porque a usted y a mí no nos puede sacar de la santidad y de la consagración los bienes que Dios no da a la ley de la distancia a usted y a mí no nos puede sacar el intelecto académico eso que porque sepamos cuánto es dos por dos no nos podemos creer más que nadie y son los que creamos sus hijos hermano y hermana que sabemos el libro bien no podemos menospreciar a los demás somos uno en Cristo Jesús que debemos y respetarnos unos todos entonces como ya estaba entrado en años avanzado era como ya estaba él parece que este siervo no era tan bien aunque tenía muchos años pero era mucho más hábil y tenía muchas más fuerzas que Abraham porque si Abraham no hubiera tenido las fuerzas el mismo va y busca a la esposa para su hijo pero él le da directrices él le da para Dios él le enseña y le muestra a este siervo que tenía que hacer y es muy importante saber entender en esta hora porque un siervo o una sierva bien se conoce por lo estructural o destruido que haya sido en las cosas de Dios sea lo estructurado y lo destruido por eso hermano hermano aproveche el tiempo que Dios está dando para que les lleva la institución para que les lleva la estructura espiritual la estructura doctrinal la estructura administrativa de la obra de Dios aproveche el tiempo porque mañana Dios va a necesitar usted como un siervo como una sierva bien instruida y bien estructurada usted sabe bien que la Biblia dice cual la madre así la somos y usted y yo debo entender hermano hermano para el padre así son los hijos usted mira esa la cuenta ese muchachito tan parecido parece la fotocopia del papá esa muchachita tiene la fotocopia de la valencia pero no muchas veces no en la estructura y en la institución aunque hay muchachos y muchachas que hacen resaltar la enseñanza que han recibido en casa la institución que han recibido en casa por eso cuando usted se mueva de aquí tenga que ir a cualquier parte que le conozan que sepan que usted es un hijo una hija del Dios viviente que no sea porque está aquí que está viviendo la santidad externa y cambie de lugar cambie de municipio cambie de población cambie de vereda y ya anda como bien parece y ya vive como bien de donde vayamos que la gente diga ese es cristiano esa es cristiana y debe ser el movimiento misionero mundial que alcance la mente alcance a entender que se recuerda hermano que hemos sido estructurados e distribuidos de Dios como cierta persona le da una instrucción le da instrucciones a este siervo cuando se nos recibe instrucciones de Dios hemos tenido pastores hemos tenido dirigentes que nos han distribuido bien hemos tenido gente que nos han estructurado bien la pregunta es usted sigue manteniendo la estructura usted sigue manteniendo la extrusión porque quien es cuando cambia alguno o alguna ellos también cambian no del verso uno al verso tres él le da instrucciones a este siervo y le da la forma de la y dijo adorarán a un criado suyo en el maldito de su casa que en el que gobernaban todo lo que tenía con hambre a tu mano debajo de el costo y te lamentaré por llevar Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para ti o comer en la silla de los canaleos entre las cuales David le dice no vaya a hacer lo contrario porque a usted aquí nos ha enseñado cómo hacer cómo vivir cómo andar cómo cantar cómo alabar cómo alabar cómo engrandecer cómo vestir cómo hermano hermana hablar bendito que el cristianismo se conoce como el verdadero cristiano o la verdadera cristiana se conoce también por su vocabulario por su forma de por eso es bueno que hablemos tanto por eso es bueno que se pago de años la biblia lo dice vuestro sí sea sí y vuestro no sea no en lo que sigue en el arte al mal o sea no se debe tanto hablar y hablar y hablar y hablar y hablar que en las muchas palabras nos valga el pecado y por las palabras podemos ser presos y en la lengua está el poder de la vida o el poder y usted mira que él dice va a ser así va a ir a donde yo lo mande y no va a tomar mujer de esta tierra donde yo para mí no va a ser así si no querías a mi tierra y a mi parentera y tomarás un men para mi hijo Isaac si usted mira aquí en este siervo Abraham le dice perdón Abraham dice algo de y dijo Abraham para un criado suyo el que era el que gobernaba en todo lo que tenía dinero si ve si el comer sería aportado fielmente como siervo y ahora le debería una tarea de máxima responsabilidad por eso la biblia dice la biblia dice que el que el salió el diaconado o sea el servicio la ayuda el liderado el que salió en el diaconado gana para sí un grado honroso y mucha confianza por eso la la estructura y la preparación de hombres que es para el servicio más adelante comienza desde la banca como dice si ora o no ora si respalda a los públicos o no respalda a los públicos si ayuda en la obra o no ayuda si es fiel al el el si está de acuerdo con el líder porque mañana se quitará un líder se apartará un líder un líder entregará o un líder subirá a otro escenario y y se necesitará quien rebutase de vida y vieron ahí gobernaba en todo lo que tenía era el matrimonio que tenía responsabilidades y demandaba todo lo que tenía y ahora le dan un canto más alto no ser vieja el señor dijo bien por izquierdo y bien en lo no pero si es un creyente de esos manujeros molestos canzones que no se someten que no se sustentan que no enjuvan la carrera sino que hagan para defender la carrera no espere que mañana se le tenga en cuenta para algo usted quiere primero que usted la es el líder que el sabiendo diaconado del liderazgo se le tendrá en cuenta y mañana cuando se necesita un obrero y el prelito llega alguno tiene un líder en la iglesia capacitado y entregado para eso uno como pastor no se vía tanto en el intelecto que tenga no sino en la obediencia que tenga en la búsqueda que tenga en la madurez en la entrega que te porque nosotros los pastores no debemos encajar la obra desencautándolo nosotros recorrer al más indisciplinado de la iglesia al más molesto al que le está atacando la problemática en la iglesia si prefi que vaya tengo uno una se lo entrego con mucho gusto no eso es el tal la obra mejor uno se lo aguanta no 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 hay compaciencia si si ven ganaba para asegurado rosa pero si es un líder que le entregaron un supo para que nos liderara y los sacó del grupo los puso mejor aparte no los supo liderar que después dice no no esa es que no salía eso es una cantidad de desafiado de desafiado ese líder no sirve para la obra debe ser instruido y estructurado para poder sacarla a la obra y uno puede muchas veces decir no es que ese hermano es expresado bien es que esa hermana uff habrá lenguas todo el culto pero si no sabe llegar se entregan cinco seis cuatro tres veinti o cincuenta y la gente se aborre tanto con ella que empiezan a invitar a la casa y después dicen eso es gente que no se ría gente que se ve gente que no eso no entiende la verdadera la verdadera obra ahora si se no te ha acabado la obra que me dice cuando acaban la obra que les entregan y dice ¿qué más puedo hacer? una persona de esas no se puede tener el encuentro y cuando un líder o un colaborador de esos se cree que dice que más o el demás tiene no se olvide del pensamiento no se olvide del pensamiento entre más suena la carrera más vacía está y esta es una hablemos esta es una camioneta con lo que es el peso ideal dos toneladas tonelada y media lo que sea la base y pasada por los huecos y ¿verdad qué? ella se sinfonía y hace un medio pero no va a hacer tanta gusto quítenle la carga hágala a un lado y pase la nada más por eso es un roñoso pavimento que tenemos y le suena todo le suena la pimpuna los tornillos y su todo y cuando un líder o una líder un colaborador o una colaboradora habla tanto y dice tanto es cuando así cuesta cuando hace tanta lucha y tanto al arte y tantas cosas que yo 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 abrán abrán como el hombre más viejo de su casa es decir el que el que administraba sus bienes lo tope y le dice lo voy a mandar a traer la novia la esposa para mí usted sabía que esto es como lo que el padre hizo con el señor jesucristo que lo envió para que uniera por usted y por mí y preparará una novia una iglesia santa sin mancha sin contaminación que descoja al hombre o al hombre que quiera venir para él el sabía que le dieron a este siervo no fue cualquiera no fue cualquier cosa no menosprece hermano hermano esta salvación tan grande no se busca jugar con ella no menosprece las oportunidades que no le da la puerta que no le abra entre con ella porque él es el que abre y nadie cierra o cierra y nadie abre busque agradar a Dios y dejes usar por Dios porque Dios tiene un gran propósito por su vida esto es ya una instrucción pero mire el diálogo también ubicado y el siervo fiel cuando uno sierve el siervo lo que hace es un bien ubicado verso 5 el diálogo le respondió quizá la mujer no quiera venir en esta tierra o el que se va a la tierra de donde saliste mire le dice ella no va a creer y dice por todo no va a querer venir conmigo el ter de pulizada y lo yo voy a mira lo que dice ahora le digo guardate que no vuelvas a preguntar el siervo también tiene derecho a preguntar aunque es que le dice que yo soy el señor no 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 yo soy el que es para la razón no 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 usted no sabe usted no sabe lo que es esto usted no sabe no 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 el siervo tiene derecho a preguntar tiene derecho a estudiar tiene derecho a a decir si hay eso entonces que hacemos así es hombre aunque a muchos no nos dejan ni pensar y a muchos no nos dejan pensar no no lo que diga el cierto de que no va porque ese paro de Dios y ese paro de Dios que me diga y no más no hay que hacer a nadie uno tiene derecho a intervenir a preguntar a decir a sugerir porque estamos no solamente en país del duro y de democracia donde no puede intervenir sino que estamos también en la iglesia del señor que es donde necesitamos enfrentar para poder aprender la palabra y dice porque él le dice no vaya a tomar el de aquí y él dice bueno no la toma no la toma de aquí pero dice ya no quiere venir sino que vaya entonces dice tampoco es como el reino porque no es como nosotros querramos sino como Dios quiere no como Dios lo manda en versículo 7 dice Señor Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi cuarentena y me habló y me quedó diciendo a tu descendencia de esta tierra oiga lo que le da le da lo que le dice él enviará que él enviará su ángel delante de ti y traerá de allá comer tu esposa para mí el que tiene autoridad el que recibe autoridad es porque has sabido respetar la autoridad si no pudiese respetar la autoridad no recibe esta autoridad tan grande si hubiera sido desleal habrá si hubiera sido desleal habrá habrá nuevos manos porque para usted poder ser autoridad tiene que saber respetar la autoridad si usted no respeta la autoridad usted ama parte de la autoridad puede ser autoritario puede tener autoritarismo y aquel que manda soy yo y aquí se hacen las cosas como digo yo puede ser autoritario pero no tendrá autoridad tener una autoridad porque él sabe que él es la autoridad y hay muchos muchos y muchas que creen que ya son colaboradores hacer una congregación pueden mandar al reino que todo el mundo pueden regañar a todo el mundo y allá cuando se está regalando regalando no se pare no salga no entre ni porque llegó tan tarde no ora ayude y eso regalando con que autoridad dice con que que autoridad tiene para hablar de eso tiene que ser usted un ejemplo en autoridad y a los que creen que no yo soy líder ya yo soy colaborador de la iglesia ya yo estoy listo para un pastorado estoy listo para un servicio yo solamente digo amados dios está con nosotros cuando no creen la gloria del señor se juega en nosotros piensan que es la autoridad hay gente que no habla ni siquiera hermanos la gloria y con eso si tiene autoridad la gloria de usted es que eso no está en la voz coronante ni en la voz autoritaria eso está en call out in call así si usted mira a este cierre también no cambió lo que le dice mire verso ocho lo que dice y si la mujer no quise reír después de ti será libre de este miguramento solamente que cree que no vuelva a ir a mi no vuelva a mi hijo en el ocho dice si no quiere venir usted quiere vivir a mi solamente no vuelva ya a mi hermano hermana a uno no le tienen a uno no le tienen que me peter no pero siempre no se sabe no lo lo no lo 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 ya lo sabemos ya lo sabemos no mientan ya lo sabemos y ellos no los predicadores que no saben si no hacen aquel pecado aquel pecado el pecado está aquí el pecado el pecado entonces no hablar de que Dios puede poner el pecado de que Dios santo enfermo de que Dios va a el caído sino el pecado esta iglesia muy montana esta iglesia muy carnal esta iglesia no tiene a Dios si no tiene a Dios muéstrenle sus diarios muéstrenle con la palabra como es que se conoce el Dios verdadero como es que se vive para el Dios verdadero como es que se anda sintiéndole el Dios verdadero pastores y predicadores de congregaciones se 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 daba la oportunidad o de pronto tienen un micrófono y entonces nadie es el único que siente ese el hoy y los joder dios es que dios es que dios hace dios misericordia de mi no hable tanto de uno no hable tanto de usted hable del dios de la gloria hable del dios viviente está ella está en usted está usted está usted porque dios aleluya no es dios individual el nuestro es dios de todos pero mire el no cambia el adiós de irse y decir por allá por allá le cambia el asunto ya va y hasta la tierra tan lejos otra ahora la como está tan bien y con tantos achates le dice la cuenta ¿para qué pasa la que encuentra con una oye si tengo todo eso para darle y le tengo un esposo y una vez viva no él no cambió porque hermano nos puede colocar lo que quiera para que nosotros cambiemos la forma de doctrina que hemos aprendido y no la podemos cambiar aunque nos entreguen lo que sea no lo podemos cambiar este hombre recibe esa bendición y esa humildad de ir hasta allá a conseguirle esposa para el hijo de su alma que no cambia el camino en el camino no cambia y muchos de nosotros por lo duro del camino a veces cambiamos no cambiamos el hermano hermano lo que pasa es que me tocó hermano porque es que si no hacía éxitos perdió el trabajo no cambia para que pierda el trabajo no Daniel Ananías y Isabel dijeron no no vamos a contandarnos no vamos a cambiar nos vamos a mantener y cuando se puede decir nos vamos a mantener no vamos a cambiar aunque el camino sea el camino aunque el camino sea estrecho aunque el camino tenga que muchos por detrás no vamos a cumplir lo que Dios nos ha mandado hay que cumplir hermano las órdenes y cumplir las órdenes no es fácil porque nuestro corazón revele y uno a uno le dan una orden y es como si le estuvieran rendiendo es que tiene que ser pues como ella dijo es que tiene que como el dijo no también se hacen las cosas sin necesidad como el dijo es hay que cumplir las órdenes cumplir las órdenes el siervo de Dios debe tener claro que cumplir las órdenes tiene que tener comunión con Dios lo creer no y en la comunión no es que lo ganan nueve bolitas no es que lo ganan 20 días y ayuno 3 días seguidas no no hay gente que ora y ora y no sabe respetar la autoridad hay gente que ayuno y mira y no se somete a la autoridad hay gente que hace una escala de 30 muertes pero con dentro son rebeldes todos permítame permítame este teado tenía comunión con Dios este teado tenía una relación con Dios miren el siglo 18 he hecho arrodillarnos los caminos fuera de nacional junto a un pozo de algo para hablar de la parte para hablar en que salen las consellas por algo ahora os agrada eso arrodillar los caminos no no los caminos es su naturaleza que para poder ser para poder descansar tener que arrodillarse para poder echarse la leme que ha hecho ahí porque hay los que llenas se arrodillarse al perno y la es ya ahora a los doros y así quieren ayudar a ser ganado ore ore busque vigile vén pase y él no se ve y ella no se ve y dijo verso 2 y dijo obvio madrío de mi señor abraná dame una vuelta en un buen cuento y a misericordia con mi señor abraná y aquí va a la puente de agua y las sillas de los barrones de esta ciudad salen por agua sea pues que la doncella que yo diré va a tocar para que yo beba y ella les contiene bebe y también dale de beber a tus cabellos que sea esta la que tú has destinado a los de tu saab y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor muéstreme a este siervo cada vez orando hermano eso no es que ola no no el señor dice mas tú cuando ores e ir para José hermano 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 necesito orar en esa claro hay que orar viajeran también desimundo y que no ahora pero la oración hermano o hermana secreta en el orden de Dios da resultados al frente al frente es que se den resultados Dios que te dé un secreto te recompensará con la 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 dice hay que los hizo arruñar y empezó a hablar a Dios y mire el verso 26 el hombre entonces se inclinó y que verso 26 el hombre entonces se inclinó y que así que hizo en el verso 11 14 que hizo adoró y en el 26 que hace adoró usted hace la diferencia de llorar y adorar usted si hace la diferencia no no es lo mismo orar que adorar desde más usted sabe que el Señor presenta con su Dios es Espíritu y los que le oran el Espíritu y el verdad es necesario que oren no Dios es Espíritu y los que le adoran el Espíritu y el verdad es necesario que adoren los que no lo venimos aquí nos arreglamos una hora una hora dos horas y cuando se está adorando usted está mirando al cuando vaya sobre el ventilador y la gloria que va moviéndose yo no haya creado para el ventilador mirando el bish oculto si es tan largo cuando terminará oye esas razones están cantando de duro y esos tacos son tan 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 no que cosa ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está la cruzadora? muéstranme lo que ora cuando uno ola a Dios al ola también y mi alma adora y mi alma enverdece y mi alma exalta ya que no me se calcó yo quiero adorar yo quiero enverdecer yo quiero exaltar yo quiero adorar mi señor 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 y mi señor bendito sea el Dios que no apartó de mi amor su misericordia y su verdad guiándome en el camino a casa de los de mi señor mire y verá que hasta ahora me lo pidiendo métame lléveme muéstrame y aquí dice gracias porque me has dado gracias porque he hallado a la persona indicada gracias si es muy diferente el señor dice esta ocasión digo Dios en vuestro padre conoce todas las necesidades no sé es como los hipócritas que piensan que por el mucho le digan mucho claro piensan que son oídos hermano hermano vamos a adorar a Dios aprendamos a levantar las manos y decirle gracias señor gracias un día duro un día fuerte señor un día difícil pero aquí estoy amando todo el día sirviendo todavía agradar con el derecho a la vivión del señor gracias gracias bendiga a la misericordia del señor mire el siervo fue evaluado cuando no estaba allá por ese es la que está orando delante de orar es la que está orando delante de orar no es que no tiene la palabra para que lo vea el pastor no tiene que orar para que lo vea la autoridad no tiene que mostrar que hora hermano por orar no hora hora para la gloria por la necesidad que lo tiene y por la misericordia que Dios le ha dado a otro lado no para que me vean que me vean mire mire pues esto es tanto de que lo vean a uno es tanto de que yo le escuche a uno y que yo leo a uno vamos a poner a mirar ¿cómo se comporta eso? ¿cómo Dios le responde tan claro hermanos? ¿y no dice una oración de esas acompañada de ayuno de vigilia? no, no el señor dijo el señor no sabe sino con oración de ayuno o sea hay cosas que no hay que usar pero no usted ve que este hombre o no así se le dio tan divertido a nosotros que oramos y oramos y nos hemos y nos hemos y lo que me hace es mire lo que le dije es la muchacha hace todo como si hubiera oído lo que él está orando para cambiar la de tomar y tomar los cabellos y se viene para mi casa y ahí está y su familia venga y va y lo lleva ya pero si usted mira hermano la no fue así cuando la van cuando llegaron verso 28 y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas y Rebeca tenía un hermano que se llamaba todo después le 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 se ha el cual corrió afuera hacia el hombre de la fuente y cuando vio qué cuando vio qué el pendiente y los brazaletes en las manos de su humana que decía así me habla aquel hombre cuando vino ahí y aquí estaba con los cabellos junto a la huente cuando él vio las joyas le dice el bendito de que va porque está los cabellos ¿verdad? mentira él no sabía y es más el siervo no había hablado por él por el cuñado él había hablado por las cosas pero este apenas vio joyas apenas beso bendito de mi padre vas para acá que a la gente le gustas que muestre el cobre muestre mentira muestre mentira y cuente conmigo con el central más así y los que somos de Dios no somos más más debería decir yo para hacer que Dios te viera a mí así me busca un cierto que sea bien mañana va bien un papá o esposo o esposa o hijo o madre mañana no va a estar el líder que tienes mañana no va a estar el pastor la autoridad el prebídeo mañana no va a estar el presidente no va a estar supervisor son como lo vas a aportar lo vas a hacer bien el Dios todopoderoso está buscando hombres y mujeres bien el Señor y Dios estás en los cielos y ser orgulloso y voluntadoso estoy bien antes de ti Señor y de cada uno de esos escuchados y oye reza la vida nuestra conoce la necesidad de lo que le está pidiendo o Dios sobre esta vida tanto los que están a este medio como los que estamos aquí los que mandemos morirán Señor no verán usted sabe de que cosas tenemos necesidad pero su obra está careciendo de hombres de hombres fieles que no se dañen que no vean solamente el lucro en las joyas en el bienestar de la obra Señor Señor que no vean solamente la prosperidad económica sino que vean Señor que vean tu obra que vean tus ovejas Señor como lo que somos gente que queremos ser bien a ti Señor bendice la vida de mi hermano de mi hermana bendice Dios a mi amiga bendice Dios a mi convence Espíritu de Dios sobre la cruje Espíritu Santo corrige corrige nuestra vida Señor mira a mi hermana hermana mira mis papilas para gloria de tu santo el precioso nombre levanta Dios nuestra vida usted sabe oh Dios quienes les sirvió Dios mío en corazones sinceros les sabe Señor quienes aman oh Dios su venida esperan su venida aman su obra aman la doctrina aman la palabra aman al Señor y se recuerdan a usted Señor bendirse en el monstruo de Jesús haga una obligación en esta hora Señor de un amigo o amiga que quiera aceptar a Cristo como su salvador personal usted que está en este medio de comunicación entregue su vida a Cristo usted amigo o amiga que está con nosotros venga aquí al frente entregue su vida al Señor conviértase de su buen camino quien quise aceptar el historial de su mano y con su manera que le dice yo quiero aceptar a Cristo yo me quiero convenir a Él yo le la bendí hay alguien más que venga que al frente yo lo lo sí hay quien más que quise la sacada a Cristo yo le bendí yo le diga a este hombre tú acepte a Cristo ven yo me la bendiga yo me lo Dios yo me lo le 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 siga hay quien más que venga la que viene con vida más Dios está buscando hombres mujeres ustedes les sean fieles a Dios yo le 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 vamos a orar la vamos a orar por ustedes Cristo es el salvador Cristo es el rebeble aceptar a Cristo no es aceptar una religión no es aceptar un propio de aceptar a Cristo es aceptar lo que Cristo hizo en el calvario con todos los ojos si usted no quiere hacer de verdad se abre sus ojos y en voz alta dice Padre nuestro que estás en el cielo por darme esta oportunidad Señor acepto a Jesucristo como mi salvador personal yo pido que me perdones padre 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 nuestro nos amaste de tal manera que enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por mi vida yo reconoce que soy pecador que mi alma es pecadora y que necesita el perdón de mis pecados En esta hora, yo te entrego en mi vida y mi ser, y entrego mis pecados para que me laves, para que me limites, para que me perdones. Sé el dueño, el amo y el Señor de mi corazón. Y de hoy en la verdad, prometo servir, renuncio a lo malo, renuncio a todo pecado que te ofende en la vida. Yo te pido, en esta hora, Señor, cambia, transforma, haz una nueva criatura. Hola, en el nombre de Jesús, me declaro libre, me declaro libre en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Cierren sus ojos y sus propias palabras, y la iglesia va a hablar con ustedes. Inmigo a hermanas y hermanos que estén cerca, vamos a hablar con ellos. Señor y Dios, nuestras emociones, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias a Dios, maravilloso, bueno. Presento esta vida, Señor. Presento cada alma, Señor, cada alma de sus vidas, para que no descambes, les transformes, le haga, Señor, una nueva criatura. De la vida, de la vida, del pecado, del pecado, del pecado, del pecado, del pecado, del pecado, de la unión, de la iniquidad. Oh Dios, rompe cadenas. Señor, quita todo mismo. Quita, Señor, toda enfermedad de estas vidas y a tu alma completa. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toma estas vidas y ayúdales a permanecer firmes y fieles. Ayúdales, Señor, a seguir la vida cristiana. Espíritu de Dios, enséñales y muestra a la vez. Oh Dios, el pueblo, la santidad, la consagración. Te lo suplicamos, Señor, y te lo pedimos. Te lo imploramos, oh Dios maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo. Sé que es nuestro Espíritu Santo como propiedad gloria. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Aleluya. Si atrapan bien lo mismo, la palabra de este medio de comunicación. Escríbanos, por llámenos, el concurso de atenderéreos y les guiaréreos. Como ustedes, aleluya.